de la ciudad de México. En el norte de México, Delta tocó tierra como una tormenta de categoría 2 extremadamente peligrosa, cerca de Puerto Morelos, en la península de Yucatán, y amenaza con lluvias de potencial catastrófico. Tenemos reporte desde México. Como una tragedia, calificó el presidente de Rusia la guerra entre las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y Armenia por el territorio de Nagorno-Karabaj. El primer ministro armenio acusó a Turquía de ser directamente responsable. Mientras tanto, el defensor del pueblo Karabají calificó los enfrentamientos como un desastre humanitario. Hola, ¿cómo están? Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria, sean bienvenidos y comenzamos esta emisión en Estados Unidos. Y es que mientras Donald Trump ha mostrado disposición de retomar lo más pronto posible su campaña hacia la reelección y prevé participar en el próximo debate presidencial, en su círculo más cercano crecen los contagios de COVID-19. El último caso positivo conocido es el de Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca. En medio de la situación, el rival político de Trump, Joe Biden, mostró preocupación por el manejo que le está dando Trump a su contagio y afirmó que el virus no es un arma política. Veamos el siguiente informe. Trump ha regresado a la Casa Blanca tras ser internado por su contagio de COVID-19, pero todo se tornó diferente. La sala de prensa, un lugar frecuentemente lleno de personas, se muestra sin reporteros. Allí se observa al personal de limpieza bajo fuertes medidas de protección desinfectando el área. Y es que los casos entre los allegados a Donald Trump siguen en aumento. Stephen Miller, uno de los asesores del presidente, fue el último confirmado por COVID-19. Trump también ha informado que otros funcionarios republicanos están afectados por la enfermedad. Para el doctor Anthony Fauci, el brote de la Casa Blanca se habría evitado con controles más estrictos. No se hizo de acuerdo con las recomendaciones, es decir, lo que se vio en la Casa Blanca, esa imagen desde arriba con todos los aglomerados sin máscaras, no se hizo de acuerdo con lo que hubiera recomendado. Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump mantiene un poderoso cóctel de drogas como tratamiento, pero ha señalado su disposición de participar en el próximo debate presidencial. Joe Biden, su rival político, pidió no tomar el virus como un arma política y ha pedido a Trump que transmite el mensaje correcto sobre la enfermedad. En lugar de hablar, lo único que escuché fue un tuit que decía, no te preocupes por todo esto. Hay mucho de qué preocuparse. 210 mil personas han muerto. Respecto al debate, sostiene que este evento debe cancelarse, dado el contagio del presidente. Y seguimos con noticias estadounidenses. Pues el gobierno de Donald Trump endureció los requisitos para aprobar una futura vacuna contra el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos publicó una guía con los nuevos requisitos. Entre ellos, el hacer seguimiento durante al menos dos meses a los voluntarios, tras aplicarles la dosis final durante la fase de prueba. Esto podría retrasar la salida al mercado de las actuales candidatas. Y espera esta noche, a partir de las 20 horas, Bogotá, Ciudad de México, Quito y Lima, la transmisión y análisis del debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. La demócrata Kamala Harris y el republicano y actual vicepresidente Mike Pence se miden en su primer y único debate electoral desde la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Yura, en un contexto de diferencia sobre las medidas de protección frente al COVID-19 después de que el mandatario Donald Trump diera positivo la semana pasada. En otros temas, Delta tocó tierra como tormenta de categoría 2 extremadamente peligrosa cerca de Puerto Morelos, en la península mexicana de Yucatán. Al acercarse a tierra, Delta disminuyó ligeramente su velocidad, pero amenaza con tormentas de potencial catastrófico. Horas antes, los aeropuertos de Cancún, uno de los principales destinos turísticos de México y de Cozumel quedaron cerrados. Se han evacuado miles de turistas en México. En Cuba, unas 14 mil personas fueron evacuadas. El huracán es el más peligroso que Quintana Roo ha recibido en 15 años, así lo advirtió el gobernador del Estado mexicano, Carlos Joaquín González. Es por ello que enlazamos con el corresponsal de France 24 en Ciudad de México. Buenos días, por ahí en la capital, Mario Carbonell. Háblanos de cómo se han preparado las autoridades para recibir el impacto de Delta. Buen día. Pues desde ayer a la una de la tarde se suspendieron todas las labores no esenciales en Quintana Roo y a las cinco de la tarde también las esenciales, excepto las de salud y seguridad. 35 mil turistas en Quintana Roo fueron puestas a resguardo en todos los puntos turísticos. Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, la isla de Holbox fue totalmente evacuada. Cuatro mil personas fueron llevadas a los albergues. También el centro de convenciones de la ciudad de Cancún se habilitó como refugio para todas las personas que habitan en la zona hotelera y que consideran que sus domicilios no son seguros. También se desplegaron cinco mil elementos tanto del Ejército como de la Marina Armada de México y la Guardia Nacional para brindar apoyo a la población que lo requiera. Se cerraron, como ya lo mencionabas, los aeropuertos y por supuesto también los cruces marítimos, los ferries entre la isla de Cozumel y de Isla Mujeres con Cancún y con Playa del Carmen. También en Yucatán se tomaron las previsiones. Mérida estaba dispuesta para recibir nueve mil turistas de Quintana Roo que no hubieran conseguido lugar allá. Y también, por supuesto, los pobladores de las zonas costeras de Yucatán fueron llevados a resguardo, algunos refugios en San Felipe, en Río Lagartos y en El Cuyo. En los hospitales también, las áreas COVID, por ejemplo, del Hospital Jesús Comate, que estaba instalada con carpas en la parte exterior, todos los pacientes fueron llevados al interior del edificio para tomar las precauciones. Se vivieron algunas compras de pánico desde la tarde de las personas que fueron a conseguir víveres para tomar sus precauciones. Esto, entre otras medidas, Alan. Mario, nos quedan 40 segunditos. ¿Con qué fuerza impactó Tierra Delta y hacia dónde se dirige? Bien, pues, desde las 5.30 tocó Tierra, como ya lo mencionabas, con fuertes vientos que van sostenidos desde 175 kilómetros y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Ya había algunas palmeras derribadas en Cancún. Se sienten ya los efectos de este huracán 2. Se dirige hacia Cancún en las próximas horas. En el transcurso de la mañana serán los momentos más difíciles también en Yucatán. Y se prevé que hacia después del mediodía avance ya hacia el Golfo de México, pues el transcurso, el desplazamiento es a una buena velocidad, por lo que no se prevé que dure mucho tiempo sobre Tierra Mexicana. Muy bien, Mario Carbonell. Muchas gracias por tu reporte, nuestro corresponsal de France 24 en México. Y vámonos ahora a otros temas. Y es que el Premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles a las científicas Emanuel Jacques Pentier y Jennifer Doudna por reescribir el código de la vida y el desarrollo de un método para la edición del genoma. Así lo anunció la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. La francesa y la estadounidense descubrieron una de las herramientas más afiladas de la tecnología genética, las tijeras genéticas CRISPR-Cas9, con las que los investigadores pueden cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. El Premio de Química es el último entre los premios científicos de la ronda de los Nobel, tras haberse revelado el lunes el de Medicina y ayer martes el de Física. Mañana se anunciará el correspondiente a Literatura, el viernes seguirá el de La Paz, y finalmente se cerrará la ronda con el de Economía el próximo lunes. Nos vamos con una sentencia histórica en Grecia, y es que el líder del partido político neonazi, Amanecer Dorado, fue acusado de dirigir una organización criminal. Un grupo de jueces de Atenas le puso punto final a un proceso de más de cinco años de litigio en donde los miembros de la agrupación también resultaron culpables de varios crímenes, entre estos asesinato. Minutos antes de conocer el veredicto, por la céntrica avenida Alexandras, se reunieron miles de personas con mensajes como no son inocentes, el fascismo no es una opinión, es un crimen, o condenen a los nazis. En otros temas, el primer ministro de Armenia acusó a Turquía de ser directamente responsable de la guerra en Nagorno-Karabaj, donde combaten fuerzas armenias y aserbaianas. Esto pese a los llamados a una tregua de gran parte de la comunidad internacional, como la Unión Europea o Rusia, cuyo presidente Vladimir Putin calificó hoy de tragedia esta guerra y pidió un alto del fuego lo antes posible. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, aceptó una medida cautelar solicitada por Armenia, por lo que pidió a Turquía y al resto de países involucrados abstenerse de actos que vulneren los derechos humanos. Por su parte, el defensor del pueblo Karabají dijo que su región es escenario de desastre humanitario debido a los indiscriminados bombardeos azerbaianos contra la población civil. ¿Qué tan apremiante es un cese al fuego en esta región? Nos respondió para France 24, Paulo Bota, director del Programa Ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica Argentina. En realidad, el cese al fuego sería una necesidad. El problema es que no es solamente un problema de carácter militar, sino que también involucra la posible salida diplomática. Durante más de tres décadas, el proceso de paz no avanzó únicamente porque el gobierno armenio no tenía ningún incentivo para sentarse a negociar, esto es, tenía los territorios y por lo tanto no había ningún incentivo para que se sentara a negociar. Y a la vez el proceso de paz hizo que azerbaianos se sintiera demasiado frustrado con este no avance de las negociaciones. Es por eso que la situación militar hoy en día complejiza todo. ¿Por qué? Porque ahora Armenia siente la necesidad de sentarse a negociar mientras que azerbaianos ha perdido el incentivo para hacerlo. Creo que ahí será, en los próximos días deberemos ver cómo las grandes potencias, los miembros del grupo de Minsk, que son en la instancia negociadora, se ponen a brindarle tanto a Armenia como azerbaianos una posible salida diplomática. América Latina vivió una jornada de reclamo social. Repasamos algunas noticias. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, expresó su profundo respaldo al cuerpo policial de carabineros luego de que el viernes un agente lanzara presuntamente a un joven a un río durante una protesta, al tiempo que condenó el suceso y pidió una investigación exhaustiva de los hechos. Esto en el marco de una protesta contra el gobierno en la emblemática Plaza Italia. En Costa Rica, las protestas contra un posible acuerdo del gobierno de Carlos Alvarado con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares entra en su segunda semana sin que haya señales de un diálogo con las autoridades. Permanecen los bloqueos en decenas de carreteras en todo el país. Las dominicanas exigen nuevas medidas legales sobre la interrupción legal del embarazo en Santo Domingo. Decenas de mujeres se manifestaron este martes frente al Congreso Nacional para exigir que el Código Penal que se encuentre en proceso de aprobación incluye excepciones a la penalización del aborto en tres supuestos. Y mire, para finalizar, considerado uno de los grandes guitarristas de rock de todos los tiempos, Eddie Van Halen murió a sus 65 años. El músico estadounidense de origen neerlandés estaba en tratamiento por cáncer de garganta. Fueron estos legendarios solos de guitarra, tocados a una velocidad asombrosa, con control e innovación, los que catapultaron a Van Halen. Fue uno de los 20 artistas más vendidos de todos los tiempos y la banda fue introducida en el Hall de la Fama del Rock and Roll en 2007. Eddie Van Halen nació en Ámsterdam, Países Bajos, en una familia de músicos que emigraron a California en 1962. Diez años después fundó la banda con su apellido, su hermano Alex en la batería y David Lee Roth como vocalista. Pronto se convirtieron en la banda de California que esperaba sacar a la música disco de las listas. Y para potenciar su vida de rock and roll, estuvieron los cocteles de cigarrillos, alcohol y drogas duras desde que era joven. Todo pasó factura en la salud de Eddie Van Halen. Tengo una cirugía de reemplazo de cadera programada para diciembre de 16, pero depende de dónde estemos en nuestro proceso de grabación. Quizás espere enero, pero no podemos irnos de tour. Bueno, yo puedo sentarme a tocar, no importa, ¿sabes? No creo que la gente venga a ver cómo me deslizo en mis rodillas o cómo brinco. Luego de su cirugía de cadera en 1999, le removieron parte de su lengua en el 2000, tras ser diagnosticado con un cáncer, una enfermedad que volvió en sus últimos años. Los tributos se han hecho para honrar a uno de los más grandes músicos, mientras que su hijo lo describe como el mejor papá que pudo haber tenido y dice que los momentos que compartieron fuera del escenario son un regalo. Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a que siga con las noticias en France 24 y a que se cuide. Cuídense mucho del COVID-19. ¡Gracias por ver el video!